Bueno, entonces, primero un balance de la jornada y, bueno, a la luz de los resultados que ya están manejando, ¿qué balance hacen de esta jornada y de lo que se viene también, no? Bueno, a principio, buenas noches. La verdad que estamos muy, muy contentos, estamos muy felices. Hemos hecho una muy buena elección. Así que aprovechar para agradecerle a todos los vecinos y vecinas que se han acercado, que han confiado en nosotros, que han puesto el voto a esta fuerza que hemos venido trabajando desde hace tiempo, que hemos sido siempre constructivos en cada una de las propuestas que hemos tenido. Así que agradecerle, también aprovechar para agradecerle a todos los fiscales que se han tomado el trabajo desde muy temprano, estar acompañando, defendiendo cada uno de los votos que apuestan los vecinos y vecinas de Estelín para, bueno, para acompañarnos justamente a nosotros. Así que muy felices, muy contentos y, por supuesto, consolidando, consolidando y también lo que habíamos planteado en la PASO. El objetivo era consolidar la segunda fuerza política y hoy los vecinos de Junín nos han dado justamente ese respaldo que también hemos crecido mucho y eso también es un motivo de celebración. Ya han tenido el 100% de meses, según los fiscales, ustedes, escrutadas, qué resultados o porcentajes manejan, ¿no? Hay un... sí, un 90 y un... 91% de esas escrituras estamos empezando al 27% de los votos. Ajá. ¿Esto qué significaría en el Consejo Liberante? ¿Cómo? ¿Cuántos concejales ingresarían? ¿Qué estimaciones tienen? Y entraríamos en los tres primeros concejales, y bueno, es más que un motivo de celebración, porque, por supuesto, siempre buscando la mayor pluralidad de voces y todo lo que tienen que dar para aportar. Por supuesto, José Brozón es un, digamos, un faroto, sumado al trabajo que, bueno, que se viene haciendo, ¿no? También junto a Rodolfo Bertón, a la otra Masuti, a la Prieta. Así que, muy contentos. Bueno, y los dos concejales electos nuevos, además, por supuesto, tres, pero los dos que ingresan ahora a partir de diciembre, ¿qué opinión tienen? Bueno, ¿cómo se van preparando ya, no? Bueno, nada, más que decirlo, agradecerle a todos los que nos concedan su voto este domingo, y que se queden tranquilos que vamos a hacer una oposición responsable y coherente. Nada más que eso. Sí, José. Y parecido, que no vamos a detrontar, que vamos a representar al vecino que, según creemos, y nuestro pronóstico creo que se va a cumplir, se la va a ver fea con el plan económico que van a implementar desde el Gobierno Nacional, y esperamos que también el oficialismo triunfante Junín cumpla con lo que prometió. Así que, tal vez, para la campaña de 2019, no tengamos que proponer respostos públicos y todas estas cuestiones que, supuestamente, ya estarían casi listas. Esperemos que cumpla con su promesa. Rocío, una opinión tuya también, después de esta jornada, de lo que han dicho acá los tres concejales electos, allá de la Unidad Ciudadana, ¿no? Lo mismo, digo, la verdad es que los resultados de la elección también se ve el trabajo que se hace todos los días. Nada, me parece que la imagen vale más que mil palabras y el trabajo que hemos venido haciendo se ve consolidando esta fuerza política, no solo, digamos, poniendo a Junín en un lugar de centralidad a nivel regional, sino también con la presencia de Gustavo en la lista de senadores, que para nosotros fue muy importante. Y, bueno, la verdad es que trabajando, como decía Cruzone, con más propuestas, como siempre, acompañando lo que sea para el beneficio de los unidenses, pero también poniendo blanco sobre negro en aquellas medidas que, obviamente, ante este resultado, por supuesto que van a seguir avanzando hacia recortes y un ajuste que nosotros ya sabemos que va a pagar el muchacho de la gente, que día a día su sueldo, la realidad es que el salario le va a rendir menos. Nosotros vamos a trabajar para los que menos tienen, pero también para que los empresarios de la ciudad puedan generar más empleo, porque esa es la clave, no solamente las obras, sino generar empleo para poder pagar la deuda con la que se están haciendo todas las obras en la ciudad. Así que trabajaremos para eso. ¿Este resultado fortalece el espacio político? ¿Sienta bases para dentro de dos años, que son elecciones de renovación del Ejecutivo? Sobre todo, ¿sienta bases para seguir trabajando por la gente? Digo, hoy no estamos poniendo a los dirigentes por sobre las problemáticas diarias de la ciudad. Por supuesto que nos fortalece, nos da más fuerza para seguir adelante. Un gran acompañamiento, un gran acompañamiento de los vecinos de Junín para los que trabajamos todos los días. Así que será cuestión de que lo vean en hecho como lo ven todos los días, desde hace años. Gustavo, a nivel cuarto, sí, Natalia. Sí, sí, lo mismo. Sí, perdón. También contento que hicimos una gran elección en la sesión. Crecimos bastante. Todavía estamos esperando los resultados finales a ver si me toca ingresar a la Cámara de Senadores o no, pero felices y realmente felicitar a los compañeros que nos han puesto el hombro y el respaldo en toda la sesión. Felicitar al señor Intendente también, que ha hecho una gran elección y eso hay que reconocerlo. Esperemos, como decía el concejal electo José Luzoni, que pueda cumplir con su programa electoral. Lo vamos a estar acompañando en la medida que cumpla y lo vamos a estar criticando en la medida que no cumpla. Pero queremos ser una posición responsable y queremos, nos conformamos. Estamos felices, nos conformamos, nosotros somos el peronismo y el peronismo tiene que construir mayoría para gobernar. Y vamos a seguir trabajando a partir de mañana para seguir sumando. Me parece que llegamos a una elección donde había varias listas de tinta y justicialistas. Nosotros, Unidas y Radana, con Cristina, con Rocío, con Maya, con mi caso en la sección, hemos demostrado que tenemos un trabajo coherente en muchos años, es un trabajo en equipo, y que se va consolidando. Y le convocamos al resto de los compañeros que no adhirieron esta propuesta a la Unidad Ciudadana, pero se sienten parte de los sectores populares, del peronismo, del Frente para el Correcto, la Unidad Ciudadana, a volver a trabajar juntos. Porque en la medida que nosotros podamos construir una síntesis política de la ciudadanía en la surga, vamos a poder disputar lo que viene. Si no, realmente nosotros no tenemos vocación de ser una minoría intensa, ni ser una buena minoría. Tenemos vocaciones de mayoría. Así que, esta es la convocatoria. Y más allá, si me toca entrar a senador o no, mañana le voy a estar trabajando de nuevo por Junín, y de nuevo por la cuarta sesión. ¿Cómo se ha conformado el bloque de Unidad Ciudadana precisamente con dos concejales que quedarán a partir de diciembre, no? Y bueno, justamente quedará Gautaro Masuti, Olinda Frieto, Rodolfo Bertone, Victoria Bufarotto, José Brussone y yo. O sea, se convierten también en, digamos, sería la primera mayoría prácticamente, del consejo, primera minoría, perdón, a partir del 10 de diciembre, ¿no? Sí, con muchas ganas de trabajar y mucho para aportar para la ciudad. Así que, ahí vamos a estar. Trabajando como lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Y una última pregunta de mi parte, en esta recorrida, en este trabajo de campaña, seguramente también han encontrado mucho basamento para ese futuro trabajo, ¿no? También para encarar en proyectos, en proyectos Renanza, para ese trabajo legislativo, ¿no? Justamente. Bueno, de eso se trata también nuestro trabajo en todos aquellos que, los que estamos acá hoy y tantos otros que no se ven, que trabajamos a día, que para eso recorremos la ciudad, justamente escuchar al vecino y ponerlo como protagonista para conocer en profundidad cuáles son las cuestiones que los preocupan y las problemáticas que tienen para que podamos justamente trabajar para ofrecerlo, darlo mejor y seguir profundizando todo este camino de trabajo que venimos haciendo y también aprovechar para, bueno, para agradecerle nuevamente a todos los vecinos que han agarrado de este camino como recorrido de los barrios, con un obvias calles golpeadoras y a las puertas, con comerciantes, con industriales, con jubilados, con docentes. Agradecerles por habernos abierto las puertas de su casa, por habernos escuchado y por haber, bueno, justamente agarrado su voto de confianza a esta fuerza que nos comprometemos, por supuesto, a redoblar los esfuerzos de seguir trabajando por junio. Bueno, y algunos de los concejales que siguen hasta 2019 la opinión después de este acto eleccionario y cómo seguirán trabajando también a partir de diciembre, ¿no? Una de las políticas de nivel nacional que nosotros vamos a seguir trabajando y que hemos venido sosteniendo todo este tiempo son las políticas de memoria de verdad y justicia, las políticas de derechos humanos, sabemos que hay un avasallamiento brutal por parte del gobierno de Cambiemos a esas políticas que ha pasado con Santiago y Maldonado que es claramente una de esas, digamos, violaciones brutales de los derechos humanos y bueno, en estos temas que convocan mucho a la ciudadanía juniñense vamos a seguir trabajando. Y otros temas que también por ahí mi compañera no dijo pero hemos estado trabajando mucho son las políticas de mujeres. Las mujeres en Junín se han movilizado mucho todos estos últimos años particularmente a partir de 2015 cuando se hizo el primer y masivo y una menos y una de las cuestiones que más preocupa a las mujeres que tiene que ver con una problemática estructural de Junín y el problema habitacional. Bueno, en esto también vamos a que hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando y seguramente el aporte de Vicky de su lugar como abogada va a ser importantísimo para nuestro bloque en ese trabajo. Nada, yo nada más que con las propuestas ya estoy hablando agradecer a los medios que están acá agradecer a todos los compañeros por todo lo que trabajaron estos días y realmente ahora bueno, a festejar y a descansar a un alma por la relación que se ha tratado dicho acá. No, de mi parte solamente felicitar y agradecer el gran compromiso de todos los candidatos de la lista me parece que es importante todos se comprometieron y dejaron dejaron muchísimo tiempo de su familia en la campaña así que felicitaciones a toda la lista.